En Teleantioquia es la elección, seguimos invitando a los candidatos a alcaldías de los municipios para que nos cuenten sus propuestas. El calendario de grabación promediando esta semana está de la siguiente manera. Hoy miércoles 4 de octubre la oportunidad fue para los candidatos de San Carlos y San Jerónimo. Mañana jueves 5 de octubre los candidatos a la alcaldía de San José de la Montaña, San Juan de Urabá y San Francisco. Y el viernes 6 de octubre el turno será para San Luis, San Pedro de los Milagros y San Pedro de Urabá. Muy bien, eso en cuanto a los demás municipios. A las alcaldías del Valle de la Urabá, pues ya se han cumplido las grabaciones para los aspirantes a alcaldías de 9 de los 10 municipios. El turno hoy miércoles fue para la estrella y mañana jueves 5 de octubre esperamos a quienes aspiren a la alcaldía del municipio de Sabaneta, aquí en el Valle del Aburrá. Y es tiempo para seguir escuchando propuestas de los candidatos a alcaldías. Ya ustedes han escuchado aquí, si nos siguen día a día, cerca de 220 candidatos. Hoy escuchemos aspirantes a la alcaldía de Montebello. Como exalcalde, entiendo que un alcalde debe tener experiencia, compromiso y dedicación con las comunidades. Debe tener sensibilidad humana para la atención a las comunidades y hacer un trabajo de puertas abiertas. Trabajaremos grandemente en el fortalecimiento del turismo, de la agricultura, que son los ejes principales de nuestro municipio. Trabajaremos con las asociaciones, instituciones y agremiaciones del municipio, con la parroquia, con la asociación de San Vicente de Paul, que es un trabajo muy importante. Lucharemos mucho de la mano de todos los asociados de Montebello para que saquemos el municipio adelante. Ya logramos la llegada de la universidad presencial a Montebello, es un acto histórico y ahora estamos en la conformación de cooperativas para la economía, fortalecimiento de la economía. Seguiremos trabajando arduamente como exalcalde con mis conocimientos y con la ayuda de la gobernación de Antioquia, la ayuda del gobierno para sacar el municipio adelante. He expuesto mi nombre como una de las buenas alternativas, dado que necesitamos cambiar la forma de hacer política. Necesitamos trabajar con la institucionalidad, con los diferentes poderes y poder llevar desarrollo a nuestras comunidades. Montebello para mí, y sé que para muchos de ustedes, es un diamante por pulir. Así que nos lo vamos a proponer en función de ello y vamos a hacer que Montebello sea un municipio sólido, estable y productivo a fin de que la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, especialmente el campo, que lo tenemos muy abandonado, lo podamos sacar adelante. Las diferentes formas organizativas que tenemos y especialmente todos aquellos que le quieran aportar al municipio en todo sentido, que nos beneficie a todos. Nuestro proyecto sociopolítico busca la transformación de la realidad actual, a través del fortalecimiento de la familia en base a la educación y la recuperación de los valores, teniendo como pilares fundamentales la participación comunitaria, el desarrollo sostenible y el bienestar social. También promoveremos la protección del medio ambiente, mejoramientos y construcción de vivienda nueva. Tendremos actividades deportivas para todos los grupos poblacionales, especialmente para los jóvenes, y así evitarles el consumo de drogadicción y el alcoholismo. También algo muy fundamental, la humanización en los servicios de la S. Hospital San Antonio. Montebello, llegó por fin la hora esperada por todos, de elegir a la primera alcaldesa por voto popular. Créame, nosotras las mujeres nos hemos ganado un importantísimo espacio en lo público y en lo privado. Y es por eso que estoy convencida, queridos paisanos, que juntos haremos realidad este ambicioso proyecto Prosperidad con Sentido Social. Desde mi paso por la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar Social, hace que priorice el Plan Estratégico de Desarrollo Social, donde garantice el mejoramiento de la calidad de vida de todos los montebellenses. Por eso me enfocaré en las principales problemáticas de infraestructura, el acueducto municipal, el mejoramiento de las viviendas rurales, reubicación de viviendas nuevas, fortalecimiento de la productividad de nuestros campesinos, vías terciarias y cobertura en educación superior. Haremos de Montebello el atractivo ecoturístico más importante del suroeste antioqueño. Para que todos sean bienvenidos y hagamos honor a ese emblema Pueblo Oculto por Excelencia.